Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez Su entrega y su servicio Como la Virgen María se entrega total y absolutamente al plan salvífico Que Dios en su proyecto le da la posibilidad de ser ella Una de las protagonistas principales de este plan de Dios El ángel Gabriel, conocemos el pasaje de Lucas capítulo 1 versículo 26 y siguiente Nos narra que precisamente a este encuentro del ángel con la Virgen He suscitado un momento de conversación, un diálogo muy ameno podríamos decir Donde se entra, por qué no, en confianza la parte espiritual con la parte humana y viceversa Y la Virgen María entonces se identifica claramente con lo que el ángel le está planteando Pero también ella está atenta a lo que el ángel le está diciendo Y al mismo tiempo está pensando en las consecuencias que podría acarrear Lo que significa para ella decirle que sí a lo que el ángel le está pidiendo Sabemos por la tradición que la Virgen está comprometida en ese momento con San José Y que aún no estaban ellos casados, no vivían juntos Y el ángel le está diciendo que va a quedar embarazada Entonces todo esto juega algo interesante en lo que es la mente, la conciencia, la vida misma completa De esta pequeña jovencita de Nazaret, la Virgen María, la muchachita de tal vez 14, 15, 16 años más o menos Según lo que nos enseña la iglesia Y esta joven entonces en casa de sus padres, Joaquín y Ana, abuelitos de Jesús Está recibiendo ahora un mensaje divino, un mensaje celestial Recuerden que en la serie de los ángeles buenos y ángeles malos Yo decía que los ángeles no tienen cuerpo y es así El magisterio de la iglesia, el catecismo enseña que los ángeles no tienen cuerpo Pero si el ángel Gabriel adopta un cuerpo para que la Virgen María lo pueda ver Y ella pueda dialogar con él Viene de parte de Dios, viene con un proyecto que Dios quiere establecer en la tierra ¿Y cuál es? Salvar la humanidad Si nos vamos al Génesis, al libro número 1 de la Biblia Y allá atrás encontramos una desobediencia Aquí vemos a María obedeciendo Entonces esta entrega que María definitivamente es una persona, es una mujer Voy a decirlo, aunque suena a veces un poquito chocante para algunas personas La Virgen María es una imagen envidiable dentro de la iglesia Mira la palabra, envidiable Pero nosotros no podemos, ni pretendemos, ni vamos a lograr ser como la Virgen María Recuerda que ella fue concebida sin mancha de pecado original De ahí parte entonces la iglesia a decir que ella es la Inmaculada Concepción Porque el que iba a nacer de ella, el sin pecado, tenía que nacer de la sin pecado Y esto es muy profundo para entenderlo de una manera muy humana Tiene que ser bajo la fe y en la fe Esta entrega de María se ve plasmada entonces en lo que es el versículo 38 del capítulo 1 de San Lucas Ella responde ante lo que el ángel le está planteando diciendo Yo soy la servidora del Señor Otra interpretación o traducción dice Yo soy la esclava del Señor Como quien dice Él es mi dueño, él es mi rey, él es todo Yo soy la esclava, yo soy la servidora Hágase en mí tal como tú has dicho Porque la Virgen María se va a entregar ahora total y absolutamente a Dios Ella ha descubierto en este diálogo de minutos, horas, días, no sabemos Lo que ha acontecido en ella, lo que ha pasado en ella, lo que se ha interiorizado en ella Ella lo descubre, ella se da cuenta Es posible que igual que como otras jovencitas de su época Estaban esperando, preparándose para la venida del Mesías Fíjate que los judíos, todavía muchos de ellos siguen esperando el Mesías Y si eso es en la actualidad Cuando nosotros los cristianos reconocemos que ya el Mesías vino Se llama Jesús, el resucitado, el Emmanuel que vino a estar con nosotros A través precisamente de la entrega de la Santísima Virgen María Ella entonces también es preparada Bueno, es escogida, privilegiada especialmente por Dios Desde el seno de su madre Ana Al momento de ser engendrada La Virgen María tuvo que haber sido preparada, conservada Porque Dios, bueno, las cosas que hace Dios, las hace perfectamente bien Dios no se equivoca, Dios no hace nada que pueda decir mañana Uh, se lo hice mal Porque Dios es perfecto Bueno, la sabiduría misma es Dios Y la Virgen María entonces Durante todo este tiempo de preparación Descubre en el diálogo que tiene con el ángel Que es el plan de Dios Entonces ella se entrega Sin importar consecuencias Porque va a haber consecuencias Bueno, la primera es Que van a decir sus propios padres La Virgen María va a quedar O está quedando O está embarazada ya Que va a decir José Que van a decir los padres de José Y por ahí entonces ya los demás parientes Pero sobre todo la sociedad Que en ese momento giraba en torno Al hogar de la Virgen María Aquel lugar de Nazaret Donde ella vivía Y comenzando entonces la parte eclesial La iglesia Llámese los fariseos Los que en ese momento dirigían la iglesia Bueno, una de las cosas que pudo haber pasado A la Virgen María Es que ella pudo haber muerto apedreada Aún así, ella se entrega Hermano, yo creo que lo dije hace un momento Es una imagen perfecta de nosotros No, repito, no es que vamos a lograr ser como ella No, pero podemos bien imitar Algunas de sus virtudes Algunas de sus cualidades Algunas de esas cosas que la Biblia Plasma Y fíjate, muchos han dicho Es que si, si María fuera tan importante Se hubiera escrito más de ella No, los mismos evangelios apócrifos Nos dicen a nosotros Que fue la misma Virgen María Que le dijo a aquellos que escribían los evangelios Que no hablaran tanto de ella Porque quien era importante Era precisamente su hijo María sabe y está consciente De que el centro El norte El todo Es su hijo Ella simplemente ha sido Y ahí vienen algunos A decir Que ella fue Como un objeto Utilizado por Dios Y que luego entonces Hasta rechazado No La Virgen María Participó activamente En este plan salvífico de Dios Para la humanidad Caída Levantada Desobediencia Obediencia Pecado Gracia Muerte Vida Y este juego De lo divino De lo humano De allá atrás Y aquí adelante O sea Adán y Eva María y Jesús Todo esto se encierra En lo que significa Para María Una entrega total Una entrega absoluta Y una entrega radical Nosotros los cristianos actuales Nos seguimos entregando Pero muchos de nosotros A medias O condicionamos La entrega Que estamos supuestamente Ofreciéndole a Dios Yo me entrego a Dios Con tal de O sea Esa condición Que a veces nosotros Los cristianos Le ponemos a Dios Y no dejamos a Dios Ser Dios Y la Virgen María Entonces Deja que Dios actúe Actúa Deja que Dios se manifieste Y me he tomado Esos primeros minutos La mitad de la intervención Que tengo en este tema Para hablar de la entrega De María María se entrega Así como Jesús En la cruz Para salvarnos Para darnos vida Conjuntamente con Él Para resucitarnos En el último día Con Él Porque Él resucitó La Virgen María Se va a entregar No solo desde el momento De la encarnación De la anunciación Ya la Virgen María Estaba totalmente entregada A Dios Preparándose en Dios Para que Si le tocara Entonces Ganarse el premio gordo De la lotería Como dice Monseñor Fausto Mejía Pues Él Él nos enseña a nosotros En este diálogo El Padre Fausto Que la Virgen María Se ha sacado El premio gordo De la lotería A mí me gustó Cuando lo escuché La primera vez Y él lo repite Varias veces Cuando habla de la Virgen María Es un hombre Totalmente mariano Incluso estudió Mariología Y nos habla de María En este contexto María entonces También es servidora Ya lo he dicho también Cuando ella responde Pero ahora vemos En Lucas Vamos a ver Aquí está Ahí mismo El versículo 39 Del capítulo 1 De San Lucas María toma una decisión El ángel Gabriel En esta conversación Le ha dicho Tu prima Anciana Isabel Está embarazada María entonces Recibe El anuncio Del ángel Le responde al ángel Pero se va A servirle A su prima Santa Isabel Que va a ser La madre Ella más tarde Entonces De Juan Juan el bautista No el evangelista Juan el bautista El que bautizaba En el desierto Ustedes saben Entonces María También es servidora Y no se queda Para que la sirvan Sino que ella va a dar Ejemplo de servicio Y va a salir entonces A servirle Usted dirá Ah pero a su familia Pero también Lo que Lo que significó También salir de Nazaret Hacia donde estaba Isabel Porque ahora Quienes han ido A tierra santa Dicen bueno Se puede ir en vehículo No se Otro medio de transporte Pero en el tiempo De María O era un animal O era a pie Es posible Que María Se fuera a pie Recuerda que María Es muy pobre Vive con sus padres Pero son gente Muy pobre Quien podía tener La facilidad Y la comodidad De un caballo Un burro O asno O un mulo Tenía que tener Algo de dinero Porque no era No me imagino Yo no era tan Tan fácil Porque no todo el mundo Podía tener facilidad De este medio De transporte Y María Se va entonces A servirle a Isabel María va al encuentro De alguien que la necesita Y vemos aquí Claramente Que Isabel Precisamente Pues necesita Una ayuda Es anciana No sé si es que no tiene Más parientes cercanos Por ahí Pero María dice Bueno Si no va más nadie Voy a ir yo Y María entonces Va a servirle a su prima De ahí también Nos vamos a El evangelio de San Juan En el capítulo 2 11 y siguiente Nos dice a nosotros Que María Está atenta A una necesidad En una boda Fíjate que Jesús va a ser El primer milagro Precisamente Por la petición Por la plegaria Por lo que le dice La Virgen María Y es una fiesta Que ellos han sido Invitados Pero no necesariamente Para que se involucren De tal forma Que ella se dé cuenta Que hace falta Lo más importante En aquella boda Por eso es que María Se le puede nombrar Muy bien Como una perfectísima Servidora De Dios Y de la parte humana Del ser humano Porque en esta boda Que ella repito Está invitada con Jesús Y algunos Que otros amigos De ellos Ella se da cuenta De esta necesidad Que hay En esta boda Y olvidémonos Del vino Porque Hemos escuchado Bastante Homilías Prédicas Enseñanzas Basadas en este texto Del evangelio de San Juan Y hemos entendido Ya con el tiempo Que tenemos dentro De la iglesia Que no se trata Solo de un vino Para Por qué no Emborracharse Y seguir celebrando Una fiesta Una boda Que duraba toda una semana Según la tradición judía Hay diferentes necesidades En nuestra vida Cuando nos damos cuenta De que Le pedimos a Dios Directamente Estas cosas También descubrimos Que a través De la intercesión Poderosa Poderosa De la Virgen María Nosotros podemos Recibir esas Gracias De parte De Dios Muchos dirán Pero yo puedo Irme directamente Al tronco Sin tener necesidad De pasar Por las ramas Si es verdad Pero a veces Es más fácil Llegarle al tronco Tratando de escalar Un poquito A través de las ramas Y eso es precisamente La ayuda Que nos ofrece De la Virgen María Y ella Está en la Biblia Intercediendo Sirviendo A Dios A la humanidad A las necesidades Humanas Y yo pregunto ¿Cuál es La falta de vino Que tienes tú Y que tengo yo? Y que podemos Nosotros muy bien Sin temor a fallar Ni siquiera pensar En pecar Que María Puede conseguirnos Ese favor Porque María Tal vez Ella en pleno No hace el milagro Pero recuerda Lo que sucede Allá en Fátima En 1917 Cuando la Virgen de Fátima Se le aparece Entonces a tres niños Hace que el sol Baile O sea Que personaje Del cielo Ha bajado Del cielo Precisamente a la tierra Y tiene el poder Tan grande De decirle al sol Que descienda Que baile Que dance Sin quemar a la gente Y que en ese mismo momento Suceda que muchos milagros Pues recibieron Los que estuvieron ahí Paralíticos Que me imagino Tal vez No sé si por la fe O por el miedo Se tuvieron que parar De la silla Pero sucedieron Tantas cosas bonitas Maravillosas ¿Y por qué? Porque la Virgen María No es Como dicen los mexicanos Meramente un instrumento Que Dios ha utilizado Y ha desechado No La Virgen María Goza plenamente De la presencia del Padre Y que ella Muy bien Puede interceder Por ti y por mí Porque ella sigue sirviendo En el cielo Como lo hizo Perfectísimamente Acá en la tierra De ahí entonces Que esta entrega Y este servicio De la Virgen María Nos hace nosotros Pensar una vez más ¿Cómo estoy yo Viviendo mi fe? ¿Cómo estoy yo Interiorizando cada vez más La entrega que tengo A Dios En mi privacidad? Porque hoy en día Hace falta que tú y yo Seamos más cristianos En la intimidad con Dios Yo creo que hace más falta Eso que muchas veces Seguir hablando Y diciendo cosas Que ni siquiera Somos capaces de vivir Y María nos ayuda Precisamente a eso A descubrir O a redescubrir Para qué hemos sido Nosotros llamados En qué estamos Tan bien entregados A Dios O tan descuidados En esa entrega María nos hace entender A nosotros A través del pasaje Bíblico Que ella sirve Aquel que la necesita Incluso sin ni siquiera Pedírselo Y es algo que hace falta Hoy en día Donde hay tantas necesidades Donde hay tantas vicisitudes Tanto de nuestros hermanos Que incluso A nosotros se nos dañan Muchas cosas En nuestras casas Y que a otros Le hace falta Es descubrir Como la Virgen María Que aquel Cercano o lejano Necesita algo de mí Una palabra Un abrazo Una sonrisa Una mirada Unos buenos días Yo no sé Qué realmente Podemos nosotros Sacar de provecho En toda esta reflexión Que yo he tratado De llevarle a todos ustedes Pero sí Yo me he dado cuenta Que la Virgen María Me inspira a entregarme a Dios Que la Virgen María Me inspira a servirle a Dios A través de mi prójimo Que se traduce como El próximo El cercano A veces queremos ir lejos Hacer cosas por los demás No A la vuelta de la esquina En nuestras propias comunidades Tenemos mucha necesidad Pidamos a Dios entonces Que a través de la intercesión De la Virgen María Podamos nosotros también Seguirnos entregando Cuidados si nos descuidamos Más de lo que ya estamos Estoy seguro Que si no nos examinamos Internamente Nos vamos a seguir Descuidando Nos vamos a seguir Enfriando Que ella nos ayude Con su intercesión A lograr entonces La gracia que necesitamos Para seguir entregados Y sirviendo a Dios A través de la iglesia De la familia Y de la comunidad Y por qué no El ámbito empresarial Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video